Es que las que les decían, mire, que la vi mis guantes, la vi mis guantes, la vi mis guantes, la vi mis guantes, porque hay cuenta que ya estaban muy suros. ¡Tú me pegaste! ¿Yo cuándo? ¿Cuándo te pegué? Mira, me pegaste su recto, me diste un sopato. Yo estoy viendo los guantes. Ya nos prestaron un balón. Sí, pero lo que pasa es que ahora Kianche va a poner de portero. ¡Ey, ya no! Mira, vamos a dejarlo así a la suerte, ¿ok? ¡Vamos! Sí, porque ya no me voy a quedar. ¿Qué pasó? No, no, es que... ¿Cómo estás pegando? No, no, pues yo también sé qué pasó. Sabanito y su show de payasos. ¡El paña y pa acá! ¡Punchis! Oye, qué bueno que vinimos al parque porque yo tengo muchas ganas de jugar fútbol. Yo también tengo muchas ganas de jugar fútbol. Adigüena, ¿yo quién soy yo? ¿Tú quién eres? ¿Quién es ese? Iñak. ¡Órale! Bueno, yo no me hice ningún festejo, pero yo soy así como Cristiano Ronaldo. ¿Ah, si tú eres cristiano? Yo soy cristiano. Pues yo soy católico, entonces. ¡No! ¡Eso es jugador Cristiano Ronaldo! Ah, bueno, yo soy Messi. Bueno, tú eres Messi. Yo soy cristiano. Y tengo una canción. ¿Cuál canción? Messi. Messi, ¿qué más aplausos? No, no es esa. No es esa. ¿No? No, no es la de la mesa. Oye, pues tú te vas a traer el balón. ¿Dónde está el balón para jugar? No, pues yo lo traía, pero no sé, Ramito dijo que iba a traerlo. Pero somos cuatro, entonces eres tú, yo, Ramito y gordito. O sea, somos dos contra dos en el fútbol. Sí, somos dos contra dos, ¿por qué no? Pues vamos a la cancha, vamos a la cancha a ver cómo está. Vamos, vamos. Ya, pues ya estamos aquí en la cancha, punchis. Oye, pero mira, la cancha está un poco mojada. Pues está mojada, pero pues no sé por qué. Ah, pues ya sé por qué. Te toca apenas de la cancha. Bueno, lo que pasa es que la cancha está un poco mojada, pero la cancha mojada es una división, algo así que puede ser, pero en el estilo. Pero aún así vamos a hacer el partido que esté diferente ante nuestro público, nuestra afición, estamos aquí en nuestra ciudad. No, mejor vamos a ponernos a jugar. ¿Pas qué jugamos si no hay balón? Ni un tarramito. Pues no sé, vamos a esperar a que llegue. ¿Un tarramito? Mira, ya sé, vamos a esperarlo de este lado. Bueno, vamos. Ah, hombre, punchis, te me hace que ya mejor nos vamos. No, ya nos vamos, porque en serio hay nadie en vino. Eh, pero tenemos una hora aquí, dijimos que dos y dos, tú y yo contra Ramito y Gordito. No ha llegado ni Ramito, ni Gordito, no ha llegado nadie. Nomás estamos tú, yo y el muchacho aquel, el de pelo rojo. Allá está, pero... ¿Cuál del pelo? Allá, el muchacho, el pelo rojo. ¡El Ramito nos está buscando! ¿El Ramito? ¡El Ramito nos está buscando! Vamos a seguirlo. ¡Ramito! 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 ¡Acá estamos! Oye, me dijiste que ibas a traer el balón. Oye, que yo lo iba a traer. Sí, tú ibas a traer el balón. Pero por eso te estoy buscando a ti. Eh, pero ya tienes ahí como media hora, punchis, ya te había visto y nosotros estamos aquí como mensos buscándote. También, pues ahí estaba parado yo, me hubieras buscado. Pues es que no, te vi de espalda, dijiste, es un muchacho pelo rojo. Yo nada más te digo que yo no traigo el balón. Yo por eso los estaba esperando a ustedes, los estaba buscando en aquel lado. Pero somos tres, nomás falta uno, falta Gordito, se me hace que lo trae Gordito. ¿Lo esperamos? Pues vamos a esperar. Ah, no, míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Dónde, Gordito! Es que vamos a ir para acá y lo vamos a jugar. Mira, ¿con quién viene? ¡Hola! ¿Cómo estás, gordito? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Y él es un amigo tuyo o quién es? No, es que mi mamá ya no estaba y luego me lo tuve que traer mi hermanito. ¿Él es hermanito? Sí, lo traje para que jugara con nosotros porque estábamos en la casa y mi mamá me dijo que me lo tuviera que traer porque ya iba a ir al mandado. Oye, pero está chiquito, ¿sí sabe jugar al fútbol? ¡Claro! Sí, está chiquito. Es poquito así, chiflado. Espérate, espérate. Vengan para acá, vengan, vengan, vengan. Es bien, bien, bien. Sí, se ve. Esa gente, el hermanito de Gordito, se ve que no rompe ni un plato. Yo digo que se ve bien tierno. Sí. ¿Viste cómo venía brincando? Se me hace que sí, que es más tierno y más menso que Gordito todavía. ¡Claro, claro! Ay, pero sí sabe jugar. Sí, pero debe ser todo un angelito. Sí, se ve, se ve. Chicha. Vamos a ver la oportunidad. Oye, ¿y cómo se llama tu hermano? Se llama Gordín. Gordín. Yo soy Gordito y él es Gordín. ¡Oh, muy bien! Es un parecido porque él me gana, no, yo le gano por cuatro años. Pero se porta bien, ¿verdad que sí? Sí, él es bien portado porque nunca hace nada. Mira, se ve así con lo que... Sí, se ve que no rompe ni un brazo. Es un poquito de labieso, pero no, no, no importa. Poquito nada más. Pero es que las que les decían, mire, que la vi mis guantes, 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 porque hay cuenta que ya estaban muy su... ¡Tú me pegaste! Yo, ¿cuándo? ¿cuándo te pegué? Mira, me pegaste sobre esto, me hizo eso en su papá. Yo estoy viendo los guantes. Ya les prestaron un balón. Sí, pero lo que pasa es que ahora Kianche va a poner de portero. ¡Ey, ya no! Mira, vamos a dejarlo así a la suerte, ¿ok? Sí, porque ya no me voy a quedar... ¿Qué pasó? No, no, es que... No me estás pegando. Yo sentí que me pegaste aquí. No, pues yo también sentí que me pegaste aquí. No, pues yo también sentí que me pegaste aquí. Te aseguro que te estás desquitando porque pensaste que fuiste yo. No, 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 no. No, no, no. Ya, 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 ya. Mira, mira. ¿Por qué de repente que yo soy un inteligentudo? ¡Inteligente! Ah, bueno, esa cosa. Ya ves, inteligente. De repente que yo quiero así hacer y yo no voy a ser el que voy a... Pero estamos esperando a ver quién va a ser el portero. El portero. Es que ya te estoy diciendo porque de repente que yo, yo, yo no quiero ser portero porque yo no soy venda para por pelear. Nadie quiere ser portero, pero lo vamos a dejar en un... ¿Para qué me pegas? ¡Uy, quién te pegó? Tú me pegaste a mi ahorita. No, tú fuiste a que me pegaste a mí. ¿Cuándo? ¿Tú fuiste? Se me dice que ustedes los estamos viendo locos porque de repente que yo les estoy diciendo a todos ustedes que vamos a jugar a... Pero sí, pero estamos vamos a ser locos. No, 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 yo no fui. Mira, mira, mira. No, mira, yo no fui. Ya sentí que me tiraste el pelo. Pero yo no fui. La otra vez me estabas diciendo Chucky por mi pelo. De seguro por eso me lo estás tirando. Bueno, porque la verdad sí te pareció a Chucky. Ah, es que me parezco a Chucky. De seguro tú fuiste, por eso me dices cosas. Bueno, pero ya vamos a decidir quién va a ser el portero. Pues vamos a jugar un disparejo. Sí, un disparejo. No, pero esto no va a estar parejo porque va a estar disparejo. No, no, no. Es un juego para decidir quién va a ser el portero, ¿ok? Ah, que sí. Una, dos, tres. Disparejo. No, 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 no. Tú perdiste. No, yo perdí. Sí, vas de portero, andale. Váyanse. Pero me van a cuidar a mí. Ah, me van a cuidar a mí. Váyanse de portero, nosotros se lo cuidamos. Se porta muy bien. Vénganse para acá, Gordon. Ahora sí, vamos a empezar a... A tirar tu premis. ¿Tú premis? ¿Tú premis? ¿Vamos a qué lado de la portería? Vamos. Va. Venga. Vamos. ¡Dale, ya va! Yo me cansé. Véngase, véngase, dale, 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 dale. Dígame. Dale, dale el otro, dale el otro. El que sigue, como quieras, y de aquí no se está parando todas. Vamos. No importa, dale el otro. Acabo que sigue mi hermano, ese no creo que me pegue tan recio. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás pegado? No, pues si yo estoy de portero, tú no, tú vete para allá. Mira, está dando vuelo. Vete para allá. Pero pérate, porque el balón va a venir muy fuerte y te va a pegar. No, vale, sí, porque ya se muestran los días. Viste cancelado. Bueno, tengo... Aguas, aguas. Aguas. Gordito, gordito, ¿qué te pasó, gordito? ¿Qué te pasó, gordito? ¿Qué, gordito? ¿Quién te pegó? Vamos. ¿A dónde? ¿Allá? ¿A dónde? ¿Al rancho? Me pegaron con un balón, pero ¿quién fue? Ah, ya me acordé. ¿Quién fue? Fue mi hermano. Pero él no rompe ni una taza, ni un café, ni nada. Yo no creo que haya sido gordín. ¿O sí sería? Sí, sí fue. Yo digo que no. Sí, porque yo lo vi cuando estaba agarrando mucho vuelo. No, 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 no.